a los papás pues estamos contentos gracias a dios por la vida gracias a dios por la vida de cada padre cuando venía hace un rato acá daba yo gracias a dios por qué privilegio qué extraordinario el ser papá la verdad es de que yo te voy a decir un detalle tú y yo tú y yo nunca hubiéramos sabido lo que es ser padre si es que al señor no le place compartirnos esa 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 voy a decirlo así esa naturaleza que es de él qué interesante que dios en su naturaleza es padre y ahora nos permite y nos comparte esta dicha no de poder disfrutar la paternidad y los que son papás saben que precisamente poder experimentar la paternidad te permite comprender de una manera mejor a nuestro dios que es un padre celestial él es el padre celestial y él es eternamente él siempre ha sido papá pero tú y yo por voluntad de dios ahora él nos permite disfrutar esa paternidad para también saber fíjense qué interesante eres padre a lo mejor nunca lo habías pensado así a lo mejor puedes decir pues sí yo soy papá porque porque se me chispoteó no así hay gente que dice acá ni está palapa yo soy padre porque no lo pensé y o yo soy papá porque era muy joven x no o alguien sí puede decir yo soy papá porque lo planeé yo siempre quise casarme a tal edad y eso hice eso es maravilloso pero la verdad es que ninguno de nosotros en la humanidad entera hubiera estado ausente de eso glorioso de esa participación de su naturaleza si no es porque el padre así lo quiso por eso cuando crea el hombre dice no es bueno que esté solo o sea o sea hay algo más en mí hay algo más en mi naturaleza que le quiero compartir y eso es la paternidad no voy a hablar de eso sólo quiero hacer ese comentario pero si hay un papá cerca vamos a ponernos de pie y ve y dale un abrazo y dile felicidades qué bueno qué bueno que estás aquí qué bueno que decidiste tomar este tiempo dale un abrazo fuerte dile felicidades dale un fuerte abrazo dile qué bueno felicidades papá qué bueno que viniste y que lo quisiste aquí celebrar y estar con nosotros gracias a dios por tu vida gracias a dios por darte este tiempo y sobre todo pues por dárselo al señor gracias a dios y dios es bueno ya nos estamos abrazando aquí todos gracias sí a mis 25 años ya soy papá es un privilegio no pues un abrazo a todos nuestros papás y amigos que están allá un abrazo enorme qué bueno que te conectas te invitamos también para que compartas esta esta transmisión con este seguro a muchas más personas les va a ser de mucha utilidad y algunos que no lo ven a lo mejor ahorita en presencial pero seguramente lo van a ver en diferido en otro momento y también serán edificados así que te invitamos para que compartas esta transmisión órale ya está entrando el mariachi está entrando el mariachi no enorme hace un rato me tomé una foto con indiana jones falta el sombrero tabo vientos pues gracias a dios ahí estamos celebrándolos felicidades a todos los papás que nos ven también ya tenemos ochocientos cincuenta y siete mil conectados ya casi reventamos aquí las redes sociales no nada más hay siete nada más hay muchísimos más ok estamos listos vale vamos al grano cuántos cuántos de aquí están listos y están preparados para 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 entender para abrir su corazón y ser retados ok porque me parece que la palabra de hoy de nuevo como el señor acostumbra este tiene la intención de alinearnos amén y la intención de enfocarnos vale ok entonces vamos a ver hoy y como ven nuestros amigos que están ahí en las redes voy a explicar por qué le puse este título el título de la enseñanza de hoy se llama el nivel de iglesia el nivel de iglesia y alguien dirá y es que esa palabra vamos a decirlo así se puso de alguna manera ya tiene rato que está de moda no hay gente que dice no es que es de otro nivel es una frase que es muy común en este tiempo y que cuando decimos que estamos en otro nivel que esto es de otro nivel lo que estamos expresando es es casi siempre que está fuera de lo normal que eso que eso es algo que ya está por encima de lo demás nosotros como iglesia y me encantaría que estoy todos nuestros amigos que nos ven en todo lugar estamos nosotros viendo y disfrutando lo que Dios está haciendo en otros lados en esta temporada hemos escuchado al señor y le hemos obedecido y estamos yendo a los lugares donde el señor nos está indicando que vayamos y hemos visto que el señor ha estado confirmando y si tú estás hoy yo quiero decirte bienvenidos parece que hay personas nuevas son bienvenidos vale que bueno que están y nos nos encanta que estén este es su casa y y bueno me adelanto es casa de justicia somos una iglesia que enseña el evangelio que enseña la verdad presente el reino de dios la gracia la justicia el evangelio del nuevo pacto somos una iglesia que nos hemos propuesto y hoy voy a explicar un poco también hasta por qué nos hemos propuesto no ser atractiva escuchen esto no ser atractiva en ningún otro sentido sino que el atractivo sea jesucristo esa es la idea entonces gracias a dios por aquellos valientes que se atreven a venir y decir oye yo quiero escuchar yo quiero aprender y yo quiero crecer donde no me importe nada más más que jesucristo esa es la idea anhelamos todavía anhelamos ver una iglesia que la gente que esté solamente esté porque anhela ser edificada porque se ha enamorado de jesucristo porque puede haber otras cosas o no haberlas pero eso no es lo importante quien debe de haber y de estar y siempre está porque nos habita en nuestro señor jesucristo eso es casa de justicia a grandes rasgos y bienvenidos todos igual nuestros amigos que nos ven allá saben saben también de qué a qué nos referimos por la palabra que impartimos pero qué nivel debería escriban esto qué nivel debería alcanzar una iglesia fíjense qué nivel cuando nosotros pensamos en el deporte nosotros vemos a depende lo que te guste en los deportes de hecho hay niveles uno dice ese deportista está en otro nivel a veces nosotros como vimos esta semana la exhibición de nuestra selección mexicana y perdón que lo diga pero la verdad a aquellos que les gusta el fútbol lo que vimos esta semana fue de un muy bajo nivel y a qué nos referimos y por qué decimos cuando decimos que un futbolista o que un equipo de fútbol tiene buen nivel o cuando decimos que un deportista no tiene buen nivel pues obviamente nos estamos refiriendo a algo que nosotros hemos visto que debiera de ser el punto a donde un deportista debería de llegar entonces ojo a lo que voy a decir cuando yo digo que qué nivel de iglesia escuchen esto qué nivel de iglesia aquí nos estamos refiriendo hay gente que yo he escuchado y qué bueno presume su congregación y dice no es que yo voy a una iglesia y está en otro nivel porque porque somos cinco mil porque somos diez mil no es otro nivel yo estoy en una iglesia donde wow la alabanza está en otro nivel porque porque nuestra alabanza es suprema y también damos gracias a dios hay gente que dice yo voy a esa iglesia porque el predicador está en otro nivel y todo eso lo decimos no está mal pero fíjense que hay una palabra que estuve en la semana meditando y que dijo creo y que pensé y creo que es correcto y dije tenemos que meditarla todos porque tenemos que saber escuchen cuál es el nivel de la iglesia escuchen esto es bien importante es más me voy a atrever a decir esto porque si no sabemos esto tú puedes pasar 10 20 30 años en una congregación y no saber a dónde te quiere llevar el señor insisto en el mundo las empresas medianamente si son exitosas es porque saben a dónde quieren llegar igual los deportistas si ellos verdaderamente son profesionales en lo que hacen ellos lo hacen porque saben hacia dónde van escuchen esto y a dónde quieren llegar lo que yo veo un problema en la iglesia es que si nos congregamos y ahí voy en una voy a plantear una incluso una una controversia que se puede dar y la gente muchas veces no sabe a dónde queremos llegar cuál es el nivel a donde la iglesia debe llegar a veces pensamos por no entender esa parte por no entender esa parte incluso pensamos que de hecho lo que estoy haciendo y está bien no está mal si me estoy congregando eso es lo que dios quiere que yo haga no estoy diciendo que no sea algo bueno para ti pero por no saber el nivel a donde debemos de llegar nuestra participación y nuestra efectividad como iglesia se reduce al mínimo y realmente cuál era el nivel de iglesia el nivel de iglesia que el padre quería les voy a decir pongan ahí como un buen punto para reflexionar la iglesia primitiva tenía una mejor idea de esto por eso fueron efectivos y eso es bien importante porque también te voy a dar un buen consejo si tú estás aquí por primera o segunda vez porque nosotros recalcamos mucho esto hay cosas que si tú no sabes aunque escucha hay cosas que si tú no sabes aunque tú no quieras te puedes convertir en un religioso por no saberlas y esta es una de esas cosas lo que hoy vamos a hablar cuando tú permaneces en un en un en un sistema no sé cómo llamarle bueno sí en un sistema espiritual pero aunque sea espiritual pero no entiendes a dónde tenemos que llegar cuál es la dirección me da gusto ver a marilú está al lado de ti la mamá de goga qué gusto que esté aquí qué bueno que si tú permaneces en un lugar así por mucho tiempo pon atención esto es bien importante te puede suceder que en vez de una vida espiritual activa y creciente te termines conformando con una escuchen con una rutina religiosa y aunque tú no quería ser un religioso termines siendo un religioso me escucharon si viole aunque tú no quería ser un religioso termines siéndolo y hoy yo si te quiero retar porque esto no tiene que ver con algunos amén no tiene que ver con algunos vuelvo a decirlo no tiene que ver con algunos esto que vamos a hablar en el diseño divino en esto tenemos que estar todos qué difícil es yo lo entiendo y más en un sistema como este donde si tú y los que están en casa y saben por diseño hemos entendido que en esta casa no obligamos a nadie la única herramienta escucha que tenemos para que tú puedas comprender verdades y caminar y accionar en ellas la verdad la única herramienta que tenemos es la predicación de la palabra y el creer que el espíritu santo está haciendo algo en tu interior en esta casa no vas a recibir un mensaje del pastor jamás ni una llamada para obligarte a nada y si no quieres estar aquí pruébalo puedes pasar 1 2 3 4 5 años y no vas a recibir una llamada lo siento alguien dirá dice y a lo mejor se van a desconectar y van a decir no no me gustó ese pastoreo porque a mí me gusta que mi pastor me persiga y más si es guapo está aquí fregada la cosa porque ni guapo es este pastor pero la gente quisiera eso yo sé yo lo entiendo les digo una cosa con todo mi corazón tenemos que romper con eso no me voy a cansar de decirlo esa no es la mejor manera de vivir la vida espiritual en cristo no hay eso 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 mata la vida del espíritu y eso y él y esa y esa dependencia pastoral acrecenta escuchen acrecenta mi dependencia de los hombres y me independiza de dios es terrible repito eso acrecenta es más aparte de que acrecenta mi dependencia pastoral también me deja en un estado de vulnerabilidad siempre lo he dicho si tú eres dependiente de las personas eres altamente vulnerable eres altamente manipulable puedes perder te pueden engañar y te pueden hasta robar una persona que roba a través de un sistema religioso pongan atención en esto una persona que abusa de otros por el sistema religioso no lo hizo la primera vez lo primero que crea es un sistema de dependencia primero hace que toda la gente dependa de él y cuando tiene ese nivel de control entonces esa persona abusa de otros y es por eso que hay tantas cosas y que tiene razón mucha gente y que no vienen no vienen y no quieren escuchar porque cuando dicen iglesia cristiana o cuando se habla de un pastor dicen no ese cuate va ese cuate va a usar de mí ya seguro me va a pedir dinero o seguro va a querer esto de mí o seguro me va a pedir algo es bien útil es importante chicos familia yo tengo yo les voy a decir últimamente tengo otro pensamiento que creo que el espíritu santo lo ha puesto en mi corazón tenemos que pensar en la siguiente generación las cosas que estamos hablando hoy como esto que estoy diciendo debemos de resolverlo nosotros a ver si me explico si nosotros no resolvemos esa dependencia humana y decidimos escuchen decidimos por el espíritu ya no caminar porque me están empujando sino caminar y crecer porque el espíritu que está en mí me impulsa y me mueve y es lo único en el que necesito para seguir adelante si yo no transiciono a esa verdad y sigo siendo un dependiente escuchen voy a decirlo así y me muero y nosotros no transicionamos a otro nivel de iglesia lo que le va a tocar a la siguiente generación va a ser batallar con lo mismo que tú y yo batallamos y nosotros ahorita escuchen que ya llevo ya llevo 20 minutos en la introducción y me estoy tardando porque mi intención es tratar de que hoy captemos que hay un dios maravilloso que está dentro de ti que está esperando una respuesta responsable tuya pero que si nosotros escuchen no la tomamos y seguimos y seguimos en la misma condición esperando a que otros hagan las cosas pero no yo abandonando el crecimiento y la formación porque me incomoda no quiero crecer tanto porque voy a parecer que soy pastor y no yo no quiero ser pastor no de hecho ayer yo le decía una persona fíjate que me he dado cuenta que a mí dios no me puso para hacer puros pastores no estoy diciendo que no formemos pastores pero ese no es el punto dios no dijo es a ver por favor para que el reino se extienda hagan pastores no eso no nunca lo ves en escritura lo que dios muestra y nos enseña es que entrenemos a todos formemos a todos en cristo para que todo sea lleno de él pero si nosotros no tomamos decisiones hoy la realidad es que la siguiente generación va a volver a perder estos no es tiempo perdido pero discúlpenme déjenme decirlo así pero estos 20 minutos que yo estoy tratando de crear una conciencia porque tenemos un diagnóstico adverso porque la mayoría de nosotros crecimos en un sistema tradicional díganme si no a ver seamos sinceros cuando nos congregamos casi para que a qué vamos qué decimos voy a la iglesia hoy es domingo gracias a dios me gustó la enseñanza estuvo bueno la alabanza estuvo bien cantan feo pero estuvo bien este no entendí la prédica y entonces eso viviste esa es tu dinámica espiritual termina la reunión sales vas a comer con tu familia a tu casa o no sé o lo que sea o si hay posibilidades a un restaurante haces algo llega el lunes te olvidas de todo lo espiritual te empiezas a pelear con el jefe también un poco con la familia te pega a tu esposa o sea inventa lo que sea vienes sigues avanzando llega llega la reunión que toda la iglesia tiene a media semana medio de nuevo regresas como que a lo espiritual si o no como que medio de nuevo recuperas la memoria como que de nuevo soltaron una palabra que te ayudó y dices ah si es cierto que bueno que me lo recordó le mandas mensaje al pastor gracias por la palabra pastor me ayudó mucho estamos en una dinámica en donde prácticamente no crecemos sino simplemente estamos viviendo una vida que prácticamente solamente sobrevivir y volvemos al domingo y entonces nosotros los predicadores bueno me incluyo yo y algún otro no sé si se incluyen en esta desesperación nos jalamos los pelos Marilu porque decimos ¿cómo le hacemos? yo no sé si a mi amigo de la gorrita yo no sé si lo vaya a tener el próximo domingo entonces me desespero y yo trato de decir una palabra para que él hoy lo capte no sé si me explico porque tenemos escuchen tenemos esto no es exclusivo de un lugar de casa de justicia esto es en todo el mundo tenemos un gran problema lo he dicho y lo vuelvo a repetir y es una tragedia no sabemos escuchen si la gente que está hoy va a permanecer mañana no lo sabemos entonces yo no sé si lo que no pude decir hoy yo diga me lo guardo para la próxima semana porque no nos dio el tiempo pero yo no sé si vaya a regresar la próxima semana y fíjense que aún así que retardo lo que no terminé que lentos estamos lo que no terminé hoy a ver si lo termino cuando la próxima semana cuando el mundo el mundo y su sistema trabaja todo el tiempo a marchas a marchas forzadas ellos no paran ellos no están diciendo regresamos el domingo a volver a mandar un mal mensaje al mundo el domingo de nuevo o el sábado el día que ellos elijan volvemos a llenar todo la televisión las comunicaciones las redes volvemos a llenar todo de un mal mensaje para para qué para que el mundo se pierda ellos no hacen eso ellos el sistema del mundo hoy tú sales y lo que tú escuches en cualquier lugar ya está listo y preparado para ser insertado a tu vida mientras tú estás esperando una semana para que Dios te dé otra palabra ahí lo dejo dice Mirna allá en las redes que también leemos algunos comentarios que hay allá dice el sistema ha contaminado la mentalidad de los hijos de Dios no romanticemos la comunión con Dios o está fuerte si es correcto papá nos está preparando para depender únicamente de él hijos maduros amén ok estuvo mi introducción yo te voy a decir ok vamos a hablar cosas concretas habrá un nivel de iglesia que nos muestre la escritura que el señor espera si si la hay vamos a Efesios capítulo 4 y ahí nos vamos a dar cuenta como ellos entendieron los por qué los para qué y también los cómo cómo vamos a hacerlo qué se necesita qué nivel deberá alcanzar la iglesia que está en la tierra pero cuando tú ves niveles pon allí vamos a primero discriminar no ves niveles numérico no hay nunca y ya lo saben lo he dicho siempre pero vuelvo a repetir esto no es porque nos dé ansia o envidia que alguien crezca qué bueno si alguien crece pero el nivel me refiero crece numéricamente no pasa nada ok está bien que crezcan pero qué nivel nos enseña la escritura que ellos buscaban que produjera el evangelio en la iglesia qué nivel debería de alcanzar del 3 al 16 vamos a leer pero no te apartes de ahí de Efesios 4 porque desde el versículo 1 el apóstol lo que está enseñando es que para lograr el nivel porque vamos a leer del 3 al 16 pero luego nos vamos a regresar el versículo 1 del 3 al 16 nos deja ver lo que ellos entendieron que la iglesia debía alcanzar están listos y después vamos a leer hasta donde hoy nos alcance y espero que regresen la próxima semana hay que tener esperanzas pregunta al que está a su lado vas a regresar abrázalo y dile en serio bueno bueno ahorita es fácil que digas que sí vamos a ver si al terminar regresas si al terminar regresas eso vamos a ver listos versículo 13 allá acompáñenos también versículo 13 hasta que todos lleguemos pero no vayamos tan rápido gracias no es pero la estatura del varón perfecto ok la estatura del varón perfecto pero antes de eso dice algo importante toño antes de la estatura del varón perfecto que dice magda hasta que no nos perdamos esas dos número uno todos y todos que quieres una respuesta de por qué crece escuchen esto quieren saber por qué crece cristianismo pero no se ve el reino de dios manifestado verdaderamente en la tierra ese es un punto una cosa es crecer numéricamente y otra cosa es que todos que todos no algunos pon allí por favor no algunos no el que está enfrente solamente o los líderes no este asunto cómo lo haremos oigan cómo le hacemos para que esta verdad entre a nuestro espíritu y se instale porque a mí me parece que si tú hoy puedes entender que esto trata de todos hoy puedes acabar con esa estructura mental que ha puesto un freno terrible al avance del reino no de una congregación yo no estoy hablando ojo pongo hago hincapié en esto no estoy hablando de una congregación yo no me estoy refiriendo voy a decirlo así yo no estoy enseñando esto porque quiero que casas de justicia crezcan no este es el diseño de la iglesia de cristo en todo el mundo y este es un diseño de un nivel que dios espera de la iglesia en todo el mundo lo voy a decir así la iglesia en cualquier lugar que esté en el mundo si no atiende a este diseño aunque crezca numéricamente su participación en el propósito del padre la extensión del reino de dios a través de ellos va a ser muy limitada si no comprendemos que esto tiene que ver con todos dile que está a tu lado todos quien te lo está diciendo díselo dios la palabra lo acabas de leer porque se porque habría un motivo cuál sería escuchen el motivo de que tú pudieras decidir hoy y sería fabuloso que hoy tú pudieras decidir romper tu apatía tu estado de comodidad romper tu confort y decir llegó el momento no importa puedo tener 90 años no me estoy muriendo si no estoy en la tumba escuchen y todavía vivo vivo para el propósito dios nunca le imparte vida a nada si no es con propósito si tú vives si hay un anciano porque te voy a decir hay gente que no puede ir a una congregación y que dicen es que yo ya no me puedo presentar y como yo ya no me puedo presentar pues ya no le puedo servir a dios no si tienes vida formas parte de un propósito y eres útil para el señor nos ha hecho mucho daño pensar que servir solo es estar aquí cuando dice todos a quienes se está refiriendo a todos entonces que hace el joven no yo estoy muy joven yo 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 tengo que hacer esto o aquello allá está bien nadie está diciendo que no lo hagas solo nunca olvides si hoy se te puede instalar esto yo el miércoles enseñé algo que que toqué como una parte también de mi experiencia solo voy a recordar algo no voy a volver a repetir todo ahí está en las redes si lo quieres escuchar si es que te puede aportar y servir yo les voy a decir chicos para las personas jóvenes y no tan jóvenes que están aquí porque esto no tiene que ver con edad esto tiene que ver con administración hay algo que dios te ha dado y que es la mayor riqueza aparte de su vida la mayor riqueza es la vida de dios en ti pero lo segundo es tu tiempo tú que yo diga no ahora si le entrego al señor o una persona de 50 60 cuando ya viviste tu vida y la echaste a perder 50 60 años ahora dices ya ya hice de mi vida lo que sea ahora si se le entrego al señor es precisamente esa mentalidad la que nos ha traído un retraso en el reino cuando dice todos pon allí habla desde el más pequeño de nuestra generación hasta el hasta el hasta el hasta el último que está a punto de morir pero no ha muerto todos y luego dice lleguemos y aquí viene el punto lleguemos a donde escuchen pongan número uno dice que interesante la unidad de la fe y después en otra ocasión voy a desarrollar cada una pero ahora las vamos a hablar un poquito rápido la unidad de la fe fíjate que extraordinario o sea la idea escuchen la idea del señor era que la iglesia funcionara como un lugar de alto entrenamiento donde la gente escuchen creciera en la fe y que compartieran la fe ¿saben por qué tenemos hoy mucho retraso? porque la fe es muy dispara en cada uno entonces de repente tenemos en un sector mucha necesidad y de repente tenemos en otro sector aparentemente mucha fortaleza y hay una y hay una hay una desestabilización en la operatividad de una iglesia que tiene enormes variaciones en medio de los hijos de Dios en cuanto a la fe e incluso no me meto que si me meto ahí es más el diagnóstico es más terrible a lo que cada iglesia cree hay gente que dice pastor pues yo no puedo ir a la iglesia pero el próximo domingo voy a ir una que estaría a la vuelta de mi casa ok hoy aquí es un decir a lo mejor puede escuchar una palabra esta que estás escuchando que te puede retar y vas a la otra a la vuelta de tu casa y ya te dicen allá tú tranquilo así como estás estás bien güero el güero que está atrás de Toño que es nuevo perdón por decirte güero pero está güero es lo que alcanzo a ver y ahí está la de la vuelta de la casa güero y te dice usted usted tranquilo no se altere tanto el señor te cuida y te guarda descansa en él alguien dirá que eso está mal no no está mal pero ayer meditaba cuando íbamos en un viaje de una verdad escuchen esto aunque el señor nos lleva a la unidad de la fe pongan atención a ver si lo puedo explicar aunque el señor nos lleva a la unidad sabes a qué punto quiere llegar sabes qué quiere decir eso de la unidad de la fe escuchen escuchen esto que la buena edificación o sea cuando empieza las los hijos de Dios a ser edificados en el evangelio de Jesucristo no mezclado lo que va a empezar a suceder y ya lo hemos visto es extraordinario hay unas cosas que últimamente he experimentado estaba saliendo a otros lugares el señor ha estado abriendo y me he sorprendido de algo que esa unidad de la fe Dios está trabajando está haciendo está obrando para que eso suceda para que lo mismo que se esté hablando en un lugar en el otro lado del mundo también se esté hablando y es porque el señor tiene la misma palabra para todos pero voy a voy a hacer un apunte de eso porque voy a estaba yo diciendo que de repente decimos bueno no pude ir pero está a la vuelta de mi casa te voy a decir donde si hay una diferencia la diferencia que tú vas a encontrar entre una congregación y otra va a ser probablemente la jornada que cada iglesia está viviendo me escucharon y entonces el señor está edificando toda su iglesia pero no todas las iglesias llevan la misma jornada de edificación entonces tú estás hoy escuchas algo aquí porque el señor lleva una jornada en esta parte del cuerpo de Cristo si me estoy explicando vamos bien brother pero usted dice ahora voy allá está bien tienen toda libertad ¿vale? dile al que está al otro no has escuchado al pastor pero el pastor nos ha dicho hasta incluso nos ha dicho que si quieren no vengamos díselo para que lo recuerden nadie está obligado a venir aunque dije que un peligro es que uno no sabe si alguien va a regresar pero a la vez dile al que está a tu lado estás en toda libertad ok pero te voy a decir un detalle el asunto es que si tú vas a la vuelta de la casa y escuchas algo más y que no necesariamente vuelvo a decirlo es que esté mal la jornada que puede estar viviendo esa congregación no sea la misma y esas son las cosas que muchas veces traen un un retraso ya no digamos lo que realmente y estuvo leve porque digo cada quien lleva una jornada pero sin meterme en el asunto porque respetamos pero también hay que decirlo sin meterme en el asunto de las cosas que de hecho no son evangelio y que se predican el otro día aprendí en la tele y yo no lo hago frecuente pero de vez en cuando lo uso como una especie de pulso entonces puse en la tele el canal cristiano ¿no? donde hay predicaciones bueno no sé si sea cristiano pero hay predicaciones enlace y le puse y de nuevo como hace dos meses que lo había puesto y siempre digo lo mismo me aterró escuchar lo que se dice ahí de verdad me aterró porque literalmente yo dije eso no es evangelio Magda o sea no sé si me explico o sea no es mala onda no estamos diciendo a ver voy a decir otra cosa no estamos diciendo que uy aquí nosotros tenemos la verdad toda la verdad la conocemos y todos lo sabemos no lo he dicho siempre la verdad es corporativa dile que está a tu lado la verdad es corporativa otra vez díselo la verdad es corporativa díselo unos están como enojados yo sé que ya saben que a lo mejor el golpe viene fuerte después pero tranquilo dile la verdad es corporativa ok entonces la verdad no la contiene una persona ni tampoco una congregación él no revela aparte de la verdad y eso es bueno porque eso nos muestra que nos necesitamos entonces aparte de la jornada el otro peligro es el evangelio que se enseña pero entonces que nos está diciendo el señor ok pon allí él quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe ahí está el primer nivel cuánto nos falta medítalo otra cosa la unidad de la fe y que que dice más adelante del conocimiento del hijo de Dios ya vieron de qué debemos saber pon allí una iglesia que sabe de Cristo más que nada ustedes han visto que hay veces que se sabe más del diablo o que se sabe más de los demonios o que se sabe más de cómo están organizadas las huestes espirituales los principados y los potestades si yo tomé cursos hace años en la escuela donde estuve nos dieron cursos de cartografía espiritual alguien alguna vez ha escuchado eso cartografía espiritual es que bueno que no las he escuchado no vayas ni lo busques ni lo escuches porque no te va eso no te va a enseñar de Cristo eso eso es más como para que tú sepas qué demonios gobiernan en qué lugares y supuestamente para que hagamos una guerra espiritual y tengamos una victoria más efectiva quieres que te diga algo el señor claramente si tú dices porque esta iglesia esa iglesia del primer siglo avasalló sociedades trastornó ciudades ah bueno porque entendieron que tenían que llegar todos todos a la unidad de la fe entendieron que todos tenían que crecer al conocimiento del hijo de Dios entendieron escribe allí que todos ya voy el tercer punto dije unidad de la fe número dos conocimiento del hijo de Dios número tres tenían que ellos medirse en una estatura y la estatura en la que tenían que medirse no era la estatura del pastor ni de los líderes ni de nadie más más que del varón perfecto que es Cristo esa gente escuchen esto entendía que si ellos estaban en la iglesia y habían sido llamados como cuerpo tenían que llegar miren que hermoso escuchen esto que extraordinario si eso lo entendiéramos nosotros estoy convencido que habría una radical transformación de la manera en que la iglesia se mueve hoy personas que entendieron que tenían que llegar a la medida de un varón perfecto que es Cristo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo escuchen esto ellos sabían que estar siendo edificados en la verdad inevitablemente los iba a llevar a una estatura ellos sabían que los iba a llevar a una plenitud fíjate que extraordinario por eso ahora yo entiendo porque esa iglesia si pudo trastornar ciudades porque escuchen esto gente que camina a la plenitud por el puro conocimiento de Cristo te voy a decir ocasiona que sus asuntos personales empiecen a traer o empiecen a venir a orden empiecen a ser solucionados porque la estatura de Cristo cuando tú creces a la medida de Cristo cuando tú vas madurando en la realidad del Señor algo que empieza a suceder es que empiezas a operar en su sabiduría empiezas a operar en su conocimiento si me explico empiezas a operar en su inteligencia y cuando el apóstol Pablo habla de que en la iglesia está la inteligencia y la sabiduría de Dios no lo está diciendo para que tengas una inteligencia de de este como voy a decirlo así de aprenderte textos bíblicos no es una inteligencia para poder gobernar todos los asuntos de la tierra por la inteligencia de Cristo en nosotros entonces esta iglesia sabía ok yo te voy a hacer una pregunta perdón quiero ser claro si a ti te preguntan para que tú vas a una iglesia porque es que tú vas a una iglesia y puedes soportar una persona que enseña una hora hora y media dos horas tres horas y te dicen y por qué soportas eso por qué ah porque te regañan no porque se enoja tu pastor no por qué vas si ni siquiera la gente la conoces y además algunos te caen como que mal qué es lo que te impulsa a permanecer que te vas a ir al infierno si no vas no que se va a enojar Dios contigo y te va a dejar de bendecir no entonces cuál es la respuesta la respuesta es que yo voy allí porque yo tengo una meta tengo un nivel al que llegar escucharon me escucharon hay un nivel es más esto rompe con tu necesidad pastor es que yo quiero porque yo mire yo vengo porque tengo esta necesidad está bien ojo es válido pero te doy un mejor camino te doy un mejor camino deja a un lado tu necesidad escuchen esto es un gran consejo para todas las personas donde quiera que te encuentres es un gran consejo si tienes una necesidad te voy a decir un principio divino para que eso se empiece a arreglar deja de ponerla en primer lugar y empieza a enfocarte en el Señor enfócate en el Señor escucharon enfócate en el y algo va a empezar a suceder vuelvo al asunto escuchen la sabiduría de Dios que por naturaleza en el crecimiento de Cristo te aporta te va a empezar a dar la luz para resolver cualquier problema esa iglesia era efectiva porque no las movía sus problemas Fabiola ellos no iban a la congregación porque tenían los problemas porque se estaban peleando con la suegra es más bienlo lean la Biblia la hermana Ofe me dijo en la semana platicamos le digo Ofe como te fue el domingo pasado con la iglesia bien pastor pero le voy a decir unas cosas y ya me dijo unas cosas dile que está a tu lado abrázalo con cariño y dile con cariño tenemos que leer la escritura amén dile tenemos que leer pero si tú lees la escritura tú nunca vas a ver que ellos se detenían por lo que nosotros nos detenemos y dice dice en en segunda de corintios capítulo 6 versículo 3 y la hermana febe dejó de ir a la iglesia porque se enojó con el pastor Timoteo nunca vas a encontrar eso y la hermana Tabita se peleó con la hermana estoy buscando nombres María y dejó de ir a la iglesia de Éfeso y se cambió de la iglesia de Éfeso a la iglesia de los filipenses nunca ves eso ni siquiera ves y falleció el hermano del pastor Bernabé y Bernabé por guardar el luto dejó de ir un mes a la iglesia jamás ves eso una vez una persona le dijo al señor yo quiero seguirte pero dame oportunidad que entierra a mi papá y le dijo mi hijo no has entendido el nivel deja que los muertos entierran a su eso está fuertísimo eso está fuertísimo te voy a decir por qué porque si hoy un pastor escuchen esto si hoy un pastor se le ocurre a una persona que perdió un familiar decirle no señor el reino usted lo requiere se va de la iglesia y tacha al pastor te lo aseguro de insensible eso es un inconsciente no me dejó ni siquiera enterrar a mi papacito santo qué cruel es ahora yo no estoy diciendo que no vayas vale o sea ojo ahí está hablando Jesús pero te voy a decir una cosa los que servimos al señor voy a decir algo diría el pollito de las redes de hace unos años se acuerdan el que decía se tenía que decir y se dijo y pegaba la mesa pues se tenía que decir y se dijo y les voy a decir un detalle el día que tú estés escuchando al señor y él te esté gobernando su palabra te gobernará y cosas importantes que para ti eran lo máximo dejarán de serlo porque el señor es lo primero para ti y no es la voz de un hombre que te manipula escúchame esto no te estoy diciendo que obedezcas ciegamente un pastor por favor no lo coloques más en tu mente están aquí lo que te estoy hablando es que tú fuiste llamado por el señor lo que te estoy diciendo es que como lo que les conté el miércoles si te sirve en mi experiencia cuando yo le hice caso a él escucha y abandoné lo que para en mi tiempo mira yo yo entregué todo a la edad de este muchacho chinito que está ahí atrás del de la gorra a tu edad yo entregué mi vida brother dejé todo lo que más ama un chavo de tu edad piensa lo que más ama y yo lo dejé yo no soy el evangelio pero yo que te quiero decir que si tú escuchas lo que Dios te dice y lo haces te doy la te digo que va a pasar te digo que va a pasar vas a experimentar un crecimiento que va a ser notorio a tus contemporáneos me escuchaste lo vuelvo a repetir vas a probar cosas que los contemporáneos tú no las van a probar pero tú sí ¿por qué? porque te hiciste un monje no no te cortes los chinos te ven chidos no te los cortes lo que está sucediendo es que estás escuchando la voz del que te creó y estás dejando que te gobierne y estás redimiendo tiempo escuchen nadie lo vuelvo a repetir nadie y lo digo otra vez no nos engañemos nadie nadie que no yendo a la madurez que no que no queriendo caminar a la plenitud nadie madura en esa condición una persona que ha decidido poner su agenda por encima de la del señor esa persona no estoy hablando de salvación puede ser salva porque por gracia recibió a Cristo eso no hay duda eso se recibe por gracia pero participar del crecimiento de la vida de Cristo en ti y del extendimiento del reino no lo vas a poder experimentar a menos que él sea el que te gobierne y que su voz sea la que tú atiendas y que sea a la que tú respondas si me explico hay gente de hecho que nos pregunta muy frecuentemente pastor ¿qué consejo me da para que yo me vaya mejor o para que yo este pueda solventar este problema cuando la gente nos pregunta eso casi la gente lo que lo que está pidiendo es que le digamos mira si tú no dejas de venir a la iglesia mira si tú oras y lees la biblia y te entregas al señor vas a ver que eso va a pasar pero la realidad es que yo conozco gente que lee la biblia que va a una iglesia y que se sabe mucha biblia y que va a muchos cultos pero que siguen los mismos problemas o hasta peores que una persona que no conoce a Dios esta iglesia era efectiva porque se había dejado gobernar por el señor y habían crecido en una medida que la plenitud de Dios en ellos hacía que sus escuchen que sus asuntos particulares ni siquiera se notaran en la vida de esa iglesia que bueno que bueno que está eso allí si tú ahorita dices wow pues esto es muy difícil no no creo que nosotros podamos hacerlo yo te voy a ser bien sincero si para ti es muy difícil lo ves y dices wow eso está ese es un gran nivel yo te voy a ser honesto yo también cuando lo leo y lo veo digo wow ayúdanos señor ayúdanos para no perdernos en nuestros asuntos locales ayúdame para que mi asunto económico escuchen escucha Mario ayúdame señor para que mi asunto económico no sea el que me gobierne ayúdame para que la enfermedad esta que no me he podido sacar esta que yo sé que tú me sanaste pero me sigue doliendo yo sé que tú me sanaste pero 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 no veo bien me gustó leer de nuevo estaba leyendo la biblia tengo mi lectura normal estaba leyendo y de nuevo me encontré ese pasaje que me gusta cuando el cuando el apóstol Pablo dice a una iglesia le dice ustedes cuando yo enfermo les enseñé el evangelio ustedes en ese tiempo eran capaces de quitarse los ojos era un problema que él tenía en los ojos y ustedes eran capaces de quitarse los ojos y dármelos por el amor que ustedes tenían por mí claro uno puede hablar allí del amor de ellos hacia Pablo pero me encantaría escuchen pero me encantaría quedarme con algo saben con qué me encantaría quedarme no sólo con lo que ellos hicieron por Pablo sino me encantaría quedarme con la actitud de Pablo fíjense que hermoso la actitud del apóstol Pablo de qué de no frenarse escuchen esto de no frenarse ni por su enfermedad ¿sabes de qué se habla más en una congregación promedio? ¿saben de qué se habla más y de qué hacen? y lo acabo de ver les digo en enlace y allí están los predicadores prominentes o algunos ¿pero sabes cuál es el enfoque que uno tiene? en una iglesia promedio precisamente es preparar un mensaje para tratar de solventar las necesidades de las personas y qué creen ese mensaje es atractivo cuando tú llegas a un lugar y te enseñan sobre un problema que tú tienes y voy más allá y te ayudan fíjense qué bonito qué bonito pero ahorita voy a darle una vuelta a eso fíjense qué bonito entras a un lugar y tú tres andas bronqueada con tu viejo y entonces el tema ahí fue el matrimonio tú dices amén gloria a Dios lo necesitaba no te vas ahora así triste Pablo aquí te quedas aunque te quieras ir aquí tienes que saber eso y ahí está el tema no y tú dices sí amén terminas contentísimo contentísima porque le dio el clavo el pastor pastor hoy usted habló escuchen y lo he escuchado muchas veces hoy usted dijo escuchen lo que yo necesitaba suena bien es más voy a decirlo así una persona en esa condición es más probable que regrese porque su necesidad natural de alguna manera fue atendida es más probable que regrese el problema y ahí va el punto el problema es que en esa dinámica fíjense lo que voy a decirles probablemente tu problema se esté medio solucionando escucha pero el reino de Dios no se está extendiendo alce la mano si alguien pudo si lo expliqué bien todos entendemos pero alce la mano si dicen creo que creo que sí se explicó voy a decir otra vez una congregación contenta Toño una congregación feliz porque aparte le dio el clavo el brother habló de las suegras y yo me estaba peleando con ella antes de venir qué bueno que tocó el punto qué bueno y hasta dices amén y gritas aquí hemos tenido gente que dice amén pastor qué tema usted de verdad repítalo no puede regalarme dónde está el cassette no graban sus predicaciones espérame escucha está bien terminaste contento un poco animado y sí a lo mejor tienes dos tres herramientas para arreglar el punto con tu suegra pero escucha y del interés del padre que es su reino y su extensión en la tierra en dónde quedó eso allí la iglesia empieza a quedar detenida es un diagnóstico personal a los que me escuchan alguien puede decir y ustedes también es válido no estoy de acuerdo con él pero te invito a que hagas un análisis clínico es más yo aquí he hecho el experimento perdón que lo diga si ahorita yo cambio el tema y me meto en un tema hablo del porque es el día del padre y hablo de los problemas de los padres y de los hijos y saco tres principios para ayudarte a ser un buen papá te aseguro que te tengo más despierto que ahorita en serio pero como no te estoy tocando el punto de tu necesidad escuchen y estamos hablando del interés que tiene el padre del nivel que el padre quiere que tengamos como iglesia no solo tú yo también si estuviera ahí me estuviera durmiendo no te estoy gozando de verdad yo estaría chale ese pastor jorge son las híjole 12 5 y la otra semana que estuvo aquí eran 12 y media no todavía falta la tortura te entiendo perfectamente hey pero escucha están aquí los tengo a todos todavía sacuda el que está a tu lado oigan vamos a ver esta iglesia vamos a verla porque no ves oigan porque no ves temas porque no había temas lo único lo máximo que dijo escuchen lo máximo que dijo el apóstol pablo es mujeres esposas respeten a sus maridos ese fue el curso de matrimonios que les dio perdón si o no y a los maridos maridos y todos apuntando díganos los 25 principios ama a tu esposa brother eso fue lo único cuando uno ve eso aquí en este tiempo hoy pastor fíjese una vez una persona me dijo yo agradezco el tiempo que he estado con ustedes pastor muchas gracias pero que cree es que hay una iglesia donde allá si van a atender las necesidades de mis hijos este están haciendo los congresos muy buenos para matrimonio ya que mi hijo tiene problemas con su mujer y este pues nos vamos a ir para allá se dan cuenta se dan cuenta ok gracias por participar que le dices que le digo a ver que le digo no 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 se vaya le prometo que la próxima semana tenemos el congreso para para matrimonios semidestruidos porque Pablo en serio vean la biblia porque él no está aventando cátedra de qué decir las matrimonios porque no está aventando cátedra de cómo arreglar relaciones padres e hijos porque ellos confiaron escuchen ellos confiaron que la gente que tomaba el camino hacia la estatura de la plenitud de Cristo esos problemas iban a ser arreglados en ese camino así que hoy escuchen ellos aceleraron el caminar de esa iglesia porque no se entretuvieron con los asuntos domésticos exacto por eso dije qué nivel de iglesia esto es otro nivel dile que está a tu lado esto es otro nivel es un nivel Toño Mario Tavo 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 trata hablando de que ni me hace caso Tavo esto es otro nivel esto porque sabes porque es otro nivel porque aquí no importa mi problema este es el asunto de su propósito pastor pero ¿a poco usted no tiene necesidad? ah no claro pero tengo la sabiduría la inteligencia de Dios y en el crecimiento de la vida de Cristo en mi vida tengo el poder para solventar cualquier circunstancia el Señor nos quiere liberar de ese lastre yo digo ¿por qué no encontramos de nuevo vuelvo a ello? Efesios capítulo 7 versículo 56 y la iglesia se reunió para ir al funeral ay no voy a decir un nombre de aquí para que no echarle la sal del hermano Pancracio y todos estuvieron allí y el hermano Mario dio el mensaje en el funeral nunca ves eso bro nunca ves eso y se habrá muerto el hermano Pancracio si a alguien se le habrá muerto un hijo no pastora los cristianos no les pasa no 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 mi hijo no a ver a alguien se le habrá muerto un hijo si a alguien se le habrá muerto la mamá en el día de las madres pastores que a mí se me fue en el día de las madres pastores cada vez que llegan esas fechas hay gente que cada vez que llega la fecha se sigue deprimiendo porque sus asuntos la gobierna yo sé yo sé una parte de esto hay gente que va a decir este pastor es un insensible no no soy un insensible y mira que nosotros hemos tenido muchas pérdidas no te lo hablo desde la insensibilidad pero si te lo digo el padre el padre está esperando otro nivel de iglesia pero no otra iglesia no no eres tú es la misma no no creas que y el pastor ya nos dijo que ya no nos quiere pues a dónde nos vamos pues vámonos a par de sufrir pues sí como ven allá está más chido solo damos una buena ofrenda y ya nos pasan el lienzo por arriba echamos la ofrenda en el en el en el en el otro lienzo y nos la mecen y la avientan y dicen Dios te va a bendecir y si le entro al pacto seguro consigo mi carro no está bien te puede decir amén te puede decir lo que yo estoy convencido es que tenemos que descubrir el nivel de iglesia que el padre le dio a entender a su amada iglesia desde el principio ¿cuántos tienen problemas? yo si tengo no somos superhombres pero somos hijos de Dios con sabiduría ¿cuántos tienen problemas? si yo te pasar un papel ¿de qué quieres que prediquemos? ya rápido decir pastor ¿cómo acabo con mi esposo sin que nadie se dé cuenta? porque acá no hay barrancas ¿cómo? ¿cómo? acá está más difícil hacer una fosa clandestina pastor estamos bien entretenidos piénsalo estamos bien entretenidos por eso en un en un sentido el evangelio de Jesucristo deja de ser atractivo para nuestra parte humana pero tranquilo dile que está a tu lado usted aguante díselo dile usted aguante es lo mejor dile es lo mejor es lo mejor y vamos a terminar con este nivel versículo 14 fíjate ahí está la respuesta porque ir a ese nivel de iglesia ¿qué ocasiona? que ya no ¿escucharon? que ya no versículo 14 Efesios 4 14 que ya no seamos ¿qué? que ya no seamos ¿qué? fuerte que ya no seamos ¿qué? niños ya no ya no niños no es la condición permanente de un hijo de Dios niño como en lo natural un niño es una etapa hermosa se disfruta los niños ahí está y si no no más vean se disfruta y a un niño como es niño dices corrió caminó tiene la libertad porque es niño pero si ahorita Paulo se parara así también caminar así ¿puedes hacerlo Paulo nada más para ejemplificarlo? si se parara y se sentara en las piernas de Josué ya uno diría oigan este ¿alguien conoce un buen psicólogo? porque ese Paulo ya no está ¿para qué? para ser niño gracias ya no ah pero ¿qué hemos hecho en el cristianismo? ay hermano es que es niño todavía no o sea hay que llevarlo a la madurez ¿están aquí? dije llevarlo a la madurez no dije hay que sacarlo de la iglesia si porque también hay unos que dicen pastor usted sabe usted sabe que sin marquitos estaríamos mejor digo nomás por poner un ejemplo porque no falta quien lo pueda decir si o no una vez una persona me dijo pastor si la hermana no digo el nombre porque además ya ni está aquí porque era de otro lugar ¿vale? para que no pienses mal pero una vez me dijo pastor usted sabe que si esa hermana no estuviera aquí todo estaría mejor dije no 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 esa hermana es necesaria el problema no es esa persona tenemos que ir todos a dónde a la madurez para que ya no seamos niños que fluctuantes llevados por todo viento de doctrina que es cosa que sucede hoy lógico mira ve este diagnóstico del versículo 14 ese versículo 14 es contemporáneo eso pasa en la iglesia de hoy perdón que lo diga bueno si ustedes quieren para que no se sientan ofendidos los de las redes solo pasa en Iztapalapa para que no diga ¿no? pero ¿qué pasa Brenda? niños fluctuantes no estoy no estoy siendo despectivo ¿vale? es un diagnóstico a donde quiera que nos vayamos a donde quiera que vayamos niños y luego llevados por doquiera de todo viento de doctrina luego no saben ni en qué creer y si sale algo bueno y novedoso se van a eso ¿por qué? porque son niños y por causa de que son niños y son fluctuantes ahora fíjense lo siguiente que dice el apóstol pues por eso llegan hombres que usan estrategias y los engañan engaño volubilidad volubles ¿lo hay? ¡claro que sí! ¡por supuesto! niños vamos a resumirlo niños volubles que son engañados pregunta según lo que estamos leyendo ¿por qué? venga ¿por qué es que hay niños volubles que están siendo engañados? ¿por qué? según lo que estamos hablando ¿y por qué esa inmadurez? según lo que vamos a leer ven el versículo 13 ¿por qué han rehusado a crecer en la fe porque no han querido caminar en el conocimiento del hijo de Dios porque no quieren ir a la estatura del varón perfecto a la plenitud de Cristo están aquí si eso se abandona consecuencia natural Toño natural vamos a tener aunque sean muchos un ejército de niños perdón un jardín de niños de personas volubles que siempre lo digo de risa pero es que es de risa que si no les das un taco bien cargado de carne dicen ¿por qué? ¿por qué no me sirvieron a mí como al hermano? entonces ahí estás ¿no? esperando que te den tu taco y ves al otro y dices ¡ay! se lo sirvieron bien bueno y a todos nos pasa ¡ay! hay que comprar dos déme mejor dos hermano porque dices los sirven como si fueran cuatro y ya que llegas tú te los ponen a la mitad tú dices no esto no es del señor me voy de aquí son malos esto no fueron para dispararme un taco ¿te das cuenta el nivel? entonces tenemos tal volatilidad bueno perdón no pasa aquí chicos si ustedes vieran en las redes ¿cuántos tenemos aquí? ahorita somos alrededor de unos 3.500 personas ustedes digan que sí ¿somos cuántos? 3.500 ¿ha escuchado? 3.500 no pasa aquí pero díganme si no las congregaciones es bien voluble es bien voluble no es queja si sientes que no es queja es diagnóstico es bien voluble pero es lógico porque si abandonamos el crecimiento si dejamos de crecer en la fe si no queremos la estatura del varón perfecto si no dejamos que Cristo sea formado en nuestra vida para que nuestra estatura sea la de Cristo es lógico te voy a decir una frase que es muy fea pero te voy a decir que es inevitable si no caminas en ese virtuoso y maravilloso camino de madurez y de crecimiento te voy a decir que es inevitable tus días en cualquier congregación tus días están contando no vas a poder disfrutar escucha lo que voy a decir la recompensa de la permanencia no vas a poder disfrutar la recompensa de ver a Cristo transformando tu entorno tu familia tu colonia a tus amigos en tu trabajo y poder ver que formas y que participas de la voluntad del Padre en esta tierra y por eso dije en un principio terminarás aburriéndote en cualquier que sea la congregación y aunque el pastor sea animoso y te eche porras y sea un excelente conferencista tus días están contados suena feo verdad las últimas recomendaciones versículo 15 y 16 dice sino que siguiendo la verdad en amor ya vieron lo que tienes que hacer siguiendo la verdad en amor crecer en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo es el versículo 16 bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro por eso todos son importantes porque necesitamos lo que Dios te ha dado a ti me escucharon necesitamos lo que Dios te ha dado a ti no es tuyo no es tuyo en serio no es tuyo aunque digas ay si es mío sabes quién es el que dice y le encanta esto es mío los niños el niño todo el tiempo dice esto es mío esto es mío y cuando incluso los hijos de Dios cuando son también niños muchas veces dicen este es mi Dios es mi Dios después maduran y dicen él es Dios y después maduran más y ya dicen él es nuestro Dios pero el mío entonces tú dices no pero esto es mi vida ¿qué crees? según lo que dice la Biblia ya no es tu vida por eso esta iglesia cuando entendió estas cosas cuando el Señor la enviaba la movía y la mandaba a cualquier lugar lo hacía porque ya no estaba viviendo su vida era Cristo viviendo a través de ellos entonces esta iglesia que según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento se va edificando en amor esa es la respuesta al título de la palabra del día de hoy que nivel de iglesia ese es el nivel de iglesia ponte de pie en esta ya terminamos vamos a leer a nuestros amigos de las redes Fernando Cruz muy cierto pastor y a nosotros nos pasó gracias y nos pasaba a menudo gracias Fernando dice y ya decidimos pasar por la cruz que extraordinario ya decidimos pasar por la cruz pasar por la sepultura de nuestra carne del yo y vamos a regresar a nuestra congregación gracias a Dios mira que que buen mensaje que bueno Fernando no se quien seas no se si te conozco pero el dice si es cierto eso nos pasaba a nosotros pero ya decidimos pregúntale que está a tu lado se entendió el mensaje si se entendió mi hermano siempre se me olvida tu nombre es Víctor Víctor tú eres sabio y eres entendido que opinas de esto Víctor no así es estás de acuerdo Víctor del camino que que tienes de conocer a Cristo que seguro has estado en otros lugares verdad que el diagnóstico que hoy pudimos ver es ese inmadurez generalizada congregaciones volubles confusión a la puerta de la esquina de repente uno ya dice a mi Dios me mostró otra cosa el pastor está mal y ya se llevó a la mitad de la congregación porque se repite lo mismo en todos lados porque todos hemos abandonado escuchen y lo digo y me incluyo me incluyo hemos abandonado el único camino al que Dios nos llamó la única expectativa él quería caminen en ese camino virtuoso de crecimiento en la estatura del varón perfecto Cristo Jesús y nunca se detengan nunca para cuánto tiempo veniste a Cristo pues una etapa en lo que se arreglan mis asuntos fue un llamado eterno el que el Señor te hizo papá gracias 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 por ver el video.